Escucha lo que dice El Shaddai, El Shaddai El que encana Adonai Yo tu nombre adoraré El Shaddai Por los años hiciste ver Que el tiempo de Cristo ya está cerca Lo que la gente no quiso ver Lo que el Mesías vino a hacer En su palabra está todo el plan Mas ellos no quieren entender Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido Por eso estás aquí, no es una coincidencia El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai Por los tiempos eres fiel Y en tu nombre hay poder El Shaddai, El Shaddai El que encana Adonai Yo tu nombre adoraré El Shaddai, El Shaddai Lo que la gente no quiso ver El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai Que tú puedes echarle Que tú puedes echarme la mano Que tú puedes echarme la mano Tú puedes ayudarme Si lo confiesas, Él lo irá Porque Él oye a todo aquel que está necesitado El Shaddai, El Shaddai El Shaddai, El Shaddai El que encana Adonai Yo tu nombre adoraré El Shaddai Por los años hiciste ver Que el tiempo de Cristo ya está cerca Lo que la gente no quiso ver Lo que el Mesías vino a hacer El Shalom Dios le bendiga, adelante Un placer, Dios te bendiga, Dios te guarde Un aplauso a Dios por la vida de Tony Aguirre